Oración al santo juez Para defensa de mi alma y de mi cuerpo Si ojos traen no me vean Si manos traen no me agarren Si pies traen no me sigan El cariñito Cuidame, cuidame de todos mis enemigos De nadie me fío, tampoco de mis amigos Líbrame, líbrame de los que no están conmigo Porque tú lo sabes que yo siempre estoy contigo Siempre estás presente y ante todo de testigo Eres dueño de todo y del aire que respiro Seré un profeta tuyo porque este es mi destino Quiero que seas tú quien me acompañe en el camino Cuidame, cuidame de todos mis enemigos De nadie me fío, tampoco de mis amigos Líbrame, líbrame de los que no están conmigo Porque tú lo sabes que yo siempre estoy contigo No he hecho pactos con el diablo sino con Dios Y así no creas en barrio bajo si escuchas mi voz Somos él y yo mi sobe y quien contra los dos No te olvides lo que eres o dime quién sos Ambos anduvimos los mismos pasos Soy uno entre fieles y no entre falsos Nunca traicionaría socio a un hermano Y mucho menos a quien ayer me ha dado la mano Arrepiéntete antes de todos tus pecados No te crees gigante y besas todo como Hernán La oración de las calles Cuidame, cuidame de todos mis enemigos De nadie me fío, tampoco de mis amigos Líbrame, líbrame de los que no están conmigo Porque tú lo sabes que yo siempre estoy contigo Siempre estás presente y ante todo de testigo Eres dueño de todo y del aire que respiro Seré un profeta tuyo porque este es mi destino Quiero que seas tú que me acompañe en el camino Cuidame, cuidame de todos mis enemigos De nadie me fío, tampoco de mis amigos Líbrame, líbrame de los que no están conmigo Porque tú lo sabes que yo siempre estoy contigo Y aprendí a no confiar en nadie Hipócrita, ficticio, ustedes lo saben Camino con sigilo por la calle Encomendado a Cristo pa' que lo nuestro no falle Sin mareos ni rencores La gente sabe quiénes son los señores Humildes rompedores Desde que nacimos, gangsters ganadores Suramérica imponiendo estilo Las estrellas del ghetto del hip hop latino Audio directo a todos los sentidos Haciendo que la esencia del rap nos tenga unidos Un impulso más a romperla porque toca Porque la renta no espera y el éxito provoca Cállale la boca a quien no crea Que largo y firme le toque que te vea Cuidame, cuidame de todos mis enemigos De nadie me fío, tampoco de mis amigos Líbrame, líbrame de los que no están conmigo Porque tú lo sabes que yo siempre estoy contigo Siempre estás presente y ante todo de testigo Eres dueño de todo y del aire que respiro Seré un profeta tuyo porque este es mi destino Quiero que seas tú quien me acompañe en el camino Cuidame, cuidame de todos mis enemigos De nadie me fío, tampoco de mis amigos Líbrame, líbrame de los que no están conmigo Porque tú lo sabes que yo siempre estoy contigo Cariñito, Metigna Pro Audio Directo, Revolutionary Company Dímelo Jack, Bogotá, Colombia Subtitulado por Jnkoil Gracias.